Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención de lo que va a ocurrir esta semana, mañana, a partir de las 6 de la mañana Entra en vigencia, nuevos precios de los derivados del petróleo en nuestro país Mucha atención, la gasolina superior sube 7 centavos La gasolina regular baja 18 centavos El diésel baja 64 centavos El gas kerosene baja 91 centavos Casi un empira baja el gas kerosene Y el gas LPG vehicular sube 3 centavos Lo único que sube es la gasolina superior 7 centavos Y el gas LPG vehicular que sube 3 centavos Pero mucha atención también a este informe especial